Lo recuerdan, llegó después de más de 30 años a Bolivia en busca de su madre biológica. La encontró. Logramos que este encuentro se materialice, pero esto no quedó ahí, Raquel, porque él quiso más. Fue en busca de su padre biológico. Volvió a Sucre, al municipio de Quilaquila, y le mostramos a continuación cómo continúa la búsqueda de esta persona que está justamente en búsqueda de su identidad. Y siempre nos decían que tenía un hijo, que era aquí en Alemania. Y ahora todavía falta la última misión, él siempre dice, a encontrar a su padre biológico. Y Rafael está a punto de viajar hasta Quilaquila, el lugar donde se encontrará por primera vez con su papá. Bolivisión la acompañará en este momento tan importante de su vida. ¿Estás nervioso de ver a tu papá? Sí, se siente un poquito vacío en su cabeza, pero muy emocionado en su corazón, porque casi ya no puede esperar ver a su papá. Rafael dice que él es muy feliz porque ha logrado su meta en su vida. Por primera vez, don Martín y Rafael se fundieron en un abrazo. Él no conocía a Rafael. Don Martín tiene 96 años de edad y ha esperado los últimos 37 años el abrazo con su hijo. Porque yo clamé mucho a Dios, que encontrar algún día, pero tenía respuesta de arriba, que está vivo tu hijo. Yo pensaba que ya era muerto. Ahora está feliz. Ahora está feliz. Ahora está feliz. Ahora está feliz. No, no, no. No, no. Papá es. Pensaba que también su padre es un poquito como él, un revolucionario. Y él encuentra que él es lo más grande de toda la familia. ¿Él siempre les contaba de Rafael? Sí, hablaba siempre mi primo. ¿Qué decía? Hablaba, mi hijo tengo, mi hijo tengo en Alemania, siempre se ha acordado cada vez. Justo una semana desde que nos enteramos que es Rafael, estábamos cavando papá aquí, estábamos almorzando y se acordó justo. Nos pusimos a hablar y todo. Y él dijo, el señor va a querer que vea a mi hijo pronto. Y Rafael vino en busca de la otra parte de su historia y lo encontró justamente acá en Quilaquila. Y nosotros fuimos testigos de este maravilloso reencuentro. Ahora él se prepara para retornar a Alemania, a continuar con su vida, pero sin duda volverá a Bolivia. Qué momento tan emotivo, como siempre, teniendo el privilegio de ser testigos de estas grandes historias, estos grandes reencuentros, porque eso es lo que somos, el canal de los grandes reencuentros. Oye, mira, yo me he quedado realmente conmovida en señoría con una edad bastante avanzada. Sí. Qué bueno haber tenido la oportunidad de conocer a su hijo. Qué viaje más productivo para Rafael. Vino con una meta, se llevó más, más de lo que esperaba. Bueno, se va a llevar, porque él decía en primera instancia que se quedaba hasta fines de noviembre. Encontró a su madre, dijo que iba a alargar unos días más, hasta mediados de diciembre aproximadamente. Conoció a sus padres biológicos, fueron momentos emotivos, y ahora hay que ver, ¿no? Qué sucede acá, quería llevarse a su mamá. Sí. Me imagino que las emociones lo están inundando en este momento a Rafael. Pero qué bien. Sí. Bienvenido, Rafael, una vez más. Qué buen viaje que has realizado, porque has logrado lo que estaba buscando.